Este espejo se dirigía a los rayos y con el espacio que llevaba cada uno dirigía hacia la zona que quería, sabía ya dónde estaba ese legajo y ya luego subían a por él, lo cogían y es igual a una zona visible, ¿no? Eso era más que nada para que nos hagamos una idea de en determinadas épocas cómo han estado los depósitos. Les digo que sin luz eléctrica hasta de realmente muy poquito tiempo. Pasamos aquí, ya estamos dando toda la vuelta. Bueno, aquí como somos muchos, ya no lo hemos hecho antes, pero ni saltamos ni nada ya. Si nos damos cuenta, esto se mueve. Entonces, no hacemos cosas, vamos despacito por aquí, que somos muchos. Bueno, lo que ahora aquí me preguntaba si sigue llegando documentación. Aquí sí, esto no es un archivo cerrado, sigue dando documentación, hay lo que llamamos transferencias todos los años. La documentación del militar, cuando un militar fallece o pasa a retirado, su documentación termina viniendo aquí, pero tiene un procedimiento. Primero, está en la delegación de defensa de su ciudad, por ejemplo, aquí en Segovia. Cuando ya se retira, pasa al cuartel general del ejército, ahí está cinco años en una oficina determinada, que es un centro de control de datos, o se llama más o menos, y luego pasa al archivo intermedio del cuartel general, que eso está en Paseo Moré, en Monclo, a la entrada de Madrid. Y ahí se tiene que esperar la documentación durante 20 años. Al ser un archivo histórico, no puede venir ninguna documentación, entre comillas, ninguna, ninguna documentación antes de los 20 años. ¿Por qué? Porque tiene que esperar, porque habrá muchas, bueno, muchas, habrá cuestiones administrativas. Un señor se ha retirado, le resulta que no le han, le falta no sé qué, y lo quiere, que aparezca en su hoja de servicio. Entonces, lo pide, no lo va a pedir al archivo histórico, lo pide al cuartel general, que es donde está su documentación durante un tiempo. Digo que no tiene que haber ninguna documentación, pero sí que hay la excepción, como he dicho antes, de las militares universitarias, porque esa gente está viva y está aquí la documentación. Bueno, eso se decidió, hay unas reuniones anuales, o cada cinco años, en las que se decide, de acuerdo con los espacios que tiene cada archivo, donde se puede redistribuir la documentación, y en su día se dejó que se metía, se traía aquí todo lo de militares universitarias, hasta el reemplazo de 1990. En principio era toda la documentación de militares universitarias, pero se dieron cuenta que desde 1990 en adelante, su hoja de servicio será la misma que la de tropa. Entonces, para entresacar ahora los que son soldados, y los que son alferes, y los que son sargentos, no vamos a volverlo. Entonces, a partir de 1990, toda la documentación de ese tipo está en Guadalajara. Y otra cosa que me preguntaban era si había documentación de la república. Aquí no hay documentación de la república, de mandos de la república, salvo que hubieran sido militares antes. Hasta 1936, un señor era capitán, un señor era comandante, era sargento, aquí estará, normalmente estará aquí, porque si su hoja de servicios estaba en Madrid, háganse la idea, si Madrid estaba asillada, pues hombre, lo normal que harían cuando se toma Madrid, pues hombre, alguien tendría la idea de quemar todo aquí. Digo yo, no lo sé, vamos, yo sí que lo sé, pero no lo sé. Entonces, lógicamente, pues no está aquí. Pero hay documentación de otras personas que sí que eran republicanos, y que está su documentación, pues hasta el empleo de capitán. Y luego llegaron a ser generales dentro de la república. Ojo, hasta el empleo de capitán que estaban en la república. Vamos a hablar con corrección. O sea, historia de la república hasta el 36, y aquí está la documentación, lógicamente. Lo que pasa es que a partir del 36, como ya la república no tiene control sobre estos archivos, lógicamente ya solo está lo de la zona nacional, o como lo quieran llamar. ¿De acuerdo? Eso es. ¿Dónde está lo de la república? Pues está en el Centro de Historia, de Memoria Histórica en Salamanca, hay documentación. También hay documentación en Ávila, porque como comentaba, Ávila es otro de los archivos nacionales, y ahí está todo lo de operaciones, diario de operaciones de la guerra civil. Entonces, ahí puede haber también alguna cosa. Pero lo normal es que aquí ya no aparece. Bueno, lo que quería también comentarles, aquí hay una pequeña exposición temporal que se va haciendo. Nosotros celebramos el Día Internacional de los Arquíos. El día 9 de junio es el día, está institucionalizado como Día Internacional de los Archivos. La Comisión Internacional de Archivos, que se crea en 1948, y posteriormente, a partir del 2013, pues quieren dar visibilidad a los archivos, la forma de ellos hacer unas ciertas actividades en torno a esas actividades. Y nosotros llevamos ya cuatro años que lo que a instancias de un director anterior de este archivo pone en contacto con varios directores de los archivos de Segovia en principios de la capital para promocionar esta idea de hacer un celebrar el Día Internacional de los Archivos reuniendo todos los archivos. Ahora mismo somos 12 más 1, no porque sea de C+, sino porque somos 12 y uno está pendiente de ingresar y seríamos 13. Entonces, ahora mismo somos dos. Esta es la última exposición que se hizo y la característica principal, a mí siempre me gusta decir lo mismo, más que lo que es la exposición en sí, que se compone en todas las exposiciones, siempre lo mismo. Está en la Casa de la Lóptica y es con todas las características de cada uno de los archivos que tienen ahí. Y luego, el tema de cada año. Este año ha sido la alimentación. La alimentación que te guarda alimentos, incluso los impuestos que tenían esos alimentos, las distintas recetas, y todo con la alimentación que se ha sacado de los distintos archivos. Y además, se intenta, que a ser posible, en cada uno de los paneles, se saque documentación de si es posible meter dos archivos, diferentes, no que sea todo el mismo archivo. Bueno, pues aquí hay documentación de todos los archivos. Pero lo que más, a mí creo que tiene mayor importancia, es el hecho de que se han podido coordinar y poner de acuerdo esos 12 archivos. Está, por una parte, el estamento militar. Por otra parte, el estamento eficiente. Por otra parte, el estamento político con los distintos partidos. Como hay de todos, pues de todos los... Y se ha podido poner de acuerdo y coordinar y llevamos, ya les digo, cuatro años haciendo esas exposiciones. Lo que se hace es una exposición y también una conferencia. Se hace la exposición unos días de puertas abiertas de todos los archivos y una conferencia el año pasado, por ejemplo, que se dio José María el restaurador y por su vato, que es un profesor de... de la UNED, especialista en el tema de la UNED. Bueno, otra de las cosas es que el archivo de los que está dentro del palacio, el sistema de contrincendios, pues bueno, también querrán... Esto que ven aquí, esto es suyo, ¿eh? Esto es suyo, que no se lo crean, es suyo, son de los ciudadanos. ¿Cómo conservamos esa documentación? Bueno, pues aquí, el sistema de contrincendios es unos sensores que... ¿están por ahí? Ahí hay un... Ahí hay un... Está escondido. Unos sensores para detectar incendios o humo, exactamente, para detectar el humo y demás y que están conectados directamente con la centralita del patronato y el patronato con el... con bomberos, ¿de acuerdo? Con lo cual avisaríamos. Y el sistema nuestro, de lo que es el archivo, es el... el típico extintor. Ahí no tenemos más salida. Y luego, lo que es el... lo que es el patronato tiene... lo que llaman ellos un sistema de pila seca, que es tuberías que están sin agua y que abajo tienen, por una parte, un compresor y un aljibe. En caso de que haya una alarma, se entra en funcionamiento y se mete a presión el agua en esas tuberías para que cuando lleguen los... los bomberos puedan... puedan actuar. Bueno, nosotros, lo que más nos preocupa justamente es el agua. No es el fuego. Nosotros lo que nos da miedo es que se llenen las tuberías de agua. Eso es lo que nos da miedo. Entonces, nosotros hemos tenido, de hecho, hemos tenido dos inundaciones, vamos a llamarla así. Una fue, en una de las... de los simulacros, ya les comentaba que todos los 6 de marzo, pues se hace un sim... vamos, que fue el incendio. Y ahora les comento que todos los 6 de marzo en recordatorio de aquel incendio del 6 de marzo de 1962, pues se hace un simulacro con tenicente. Viene el bombero, se prepara aquí... Bueno, pues en uno de esos alguien se le olvidó o un fallo que se estropeó una válvula o lo que fuera, saltó una de las válvulas y nos inundó una de las salas. Bueno, tuvimos suerte y lo único que tuvimos mucho trabajo porque tuvo que abrir, secar y demás, pero no se perdió una cosa fundamental que es lo que le interesa a un archivero, es que no se pierda la información. Que el soporte físico se estropee, bueno, queda feo, con manchas de agua, pero si yo puedo leer lo que pone ahí, para nosotros es lo que nos vale, claro, porque aquí estamos para transmitir la información, no para que quede bonito lo que hay dentro. Entonces, tuvimos suerte. Pero tuvimos una segunda inundación más pequeña, gracias a Dios, pero fue porque tenemos, lógicamente, tenemos unos servicios y había un termo y lógicamente Murphy es implacable, el viernes por la tarde se picó el termo y empezó a caer agua hasta el domingo por la noche que se dieron cuenta que estaba traspasado. Bueno, pues tuvimos lo mismo, un montón de trabajo, tuvimos también la colaboración de la UME, eso que tanto, pues también aquí vino la UME, que son maravillosos, y entonces tuvimos la suerte de que tuvimos que secar mucha documentación, pero tampoco perdimos la información que a fin de cuentas es lo que nos salva. Entonces, tenemos más miedo al agua de los bomberos, pobrecillos, tenemos más miedo al agua de los bomberos que al incendio. de todos modos, también tenemos aquí, ¿dónde está? ¿de atrás? ¿ahí? ahí sí, no sé, a ver si no está después. Tenemos también el control de las depósitos, el control en cuanto a temperatura y humedad. Nosotros tenemos que hacer la temperatura y la humedad ideal que debe haber en un depósito, debiera estar en torno a los 16-18 grados y al 45-55% de humedad. Bueno, nosotros llevamos el control y no se cumple en muchas determinadas épocas, pero tenemos una ventaja y es que aquí todo va en progresión. No es que hoy hace 4 grados y mañana 18, sino que si aquí empieza a hacer frío, ahora, por ejemplo, que hace calor en la calle, aquí no hace el mismo calor. O sea, y cuando empieza a hacer frío no hace al principio igual de frío. Es una cosa progresiva y la documentación la verdad que se conserva en buenas condiciones. Pero no obstante, llevamos los controles correspondientes también.